~~ Da un volvador de cara de hora Da un volvador de cara de hora A un millón de te ve The Cara Y a comparación Controlan la dica y deseo para amor FACTO DE FACTO 500 MILLION GUSH DEZA Y GINION NUTA THEN CASA FACTO FACTO SEM DAO STORMS DAMA PORTU FACTO TURU DE PASTEJATEM TOD RAM BLOEN SLAM DEM SLAM DEM SLAM DEM MY HADLE DE DEM I PEDEM PEM PUT SLAM DEM I LATE DEM LATE DEM TACEM LIKE A JIC SANA COCESAN Yo no tengo que tu deseo La mujer es el monstruo Estar con el de tu pelea Yo no me corto de esto Yo no me corto de esto Yo no me corto de esto Y yo siento de que no me corto Yo no me corto de esto Y yo también te compro Yo no te compro En mi amor No se nos cae Yo no me cujo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!